Un hackathon, en este caso con la particularidad de Hackathon Véneto, le pusimos un concurso de ideas innovadoras. Es un proyecto que se presentó a instituciones italianas de la región del Véneto. Es una región con la que nuestra universidad tiene una larga trayectoria de vinculación. Entonces, bueno, este año presentamos el proyecto a la región, se aprobó y tenemos también el cofinanciamiento de la región del Véneto para este hackathon, para este concurso de ideas innovadoras que va a ser el día 16 y 17 de diciembre. ¿Cómo va a ser la modalidad de esta competencia? Bueno, los hackathons, los concursos de ideas innovadoras, son esquemas de innovación abierta. Se hacen equipos, equipos que pueden estar formados hasta por 10 personas. Pueden ser estudiantes, graduados, profesionales, gente de la comunidad en general. Se inscriben y van a haber tres ejes temáticos. Esos tres ejes temáticos son reciclado, ambiente e infraestructura urbana sustentable y energías renovables. Dentro de esos tres grandes ejes problemáticos se van a detectar desafíos o problemas concretos que los equipos tienen que resolver. Sería equivalente a un examen, pero en equipo, digamos. Entonces tienen 30 horas para resolver esos problemas con una propuesta que presentan y dentro de esas 30 horas va a haber gente también que los asiste técnicamente para ayudarlos en la confección, digamos, de la propuesta. Y bien, luego hay un comité evaluador que va a estar haciendo un orden de mérito y hay más de 150.000 pesos en premios para las propuestas más destacadas. Con la particularidad que también aquellos equipos que estén ganando premios van a estar colaborando indirectamente también con asociaciones civiles sin fines de lucro que están vinculadas a la cultura veneta en nuestro país. ¿Ya están las inscripciones abiertas? Las inscripciones están abiertas, están las bases y condiciones en el sitio web de la universidad. Está en el banner de inicio Hackathon Veneto. También en las redes sociales de la Secretaría de Extensión y Desarrollo, de vinculación tecnológica. Allí verán el formulario de inscripción, hay mails de contactos. Hay gente que está permanentemente atendiendo dudas y consultas. Realmente queremos que se inscriban, que tengamos muchos equipos. Justamente para tener allí problemas resueltos con ideas innovadoras que surgen de nuestro territorio. Justamente el año pasado la sociedad italiana tuvo una alta concurrencia. ¿Esperan que este año suceda lo mismo? Esperamos también que sea numerosa la concurrencia y que vengan muchos equipos. Han habido esquemas similares de participación en el año, por ejemplo el Rally de Innovación en la Facultad de Ingeniería y creemos que también van a haber equipos que también se presentaron el año pasado. ¡Gracias!